Sí, la verdad que sí, un enorme orgullo, felicidad por recibir a todos estos participantes que la verdad están dejando el alma y la vida ahí en el río del escenario, así que la verdad que muy lindo, la gente como se acercó la convocatoria, estamos más que contentos en esta novena edición de lo que denominamos la fiesta grande de la danza, el certamen de la costa. Sí, la verdad que sí, hemos recibido 50 delegaciones acá en nuestras localidades barranqueras, así que más que contentos, la verdad que tenemos un corredor de emprendedores allá en la parte de afuera de lo que es el Club Estadio de Vázquez y acá adentro la verdad que colmado el estadio con todos los participantes y el público que ha venido a acompañar, así que más que contentos. Vimos de unos meses trabajando de manera intensa y bueno, como siempre decimos, gracias al apoyo de la intendenta Magda Ayala que apoya siempre a estos eventos y más a nosotros en este evento que es el certamen de la costa desde el primer momento acompañándonos, igual que Rodrigo Ayala Pared, lo mismo acompañando y Instituto de Cultura y Lotería Chaqueña siempre presentes. Y la verdad que nos sorprendió en el lanzamiento de este certamen, apoyando y acompañando y bueno, proponiendo esto de convertir a este evento en la fiesta grande. Un agradecimiento a toda la gente, a todos los participantes que confiaron un año más en lo que es el certamen de la costa, la verdad que recibir a seis provincias en nuestro Barranqueras, la verdad que un orgullo que puedan venir, visitarnos, recorrer nuestra ciudad y bueno, como siempre digo, el agradecimiento a lo que es nuestra familia de Luz Argentina, trabajando incansablemente hace unos cuantos días, la verdad, trabajando en la cantina, lo que es escenario, lo que es logística, con el jurado, la verdad que tenemos un jurado espectacular como Sergio Elpampa Pérez, la profesora Silvia Servini y el profesor Adrián Pérez, así que la verdad que súper contento más que agradecido a nuestra familia de Luz Argentina y como siempre acá trabajando junto a Celeste Pared con estos grandes eventos de Barranqueras.